Morena linda Cuando me miras con esos ojos, ojos tan lindos que parecen dos luceros Siento que vives aquí en mi pecho y serás mía aunque le pese al mundo entero Morena linda, vente conmigo, no me atormentes ya no me hagas esperar Que nuestro nido serán las reinas y de tu lado nunca me des separar Cuando te miro, ¿qué vas pasando? Quisiera hablarte y estrecharte entre mis brazos Morena linda, te quiero tanto Quiero tenerte para siempre aquí a mi lado Morena linda, vente conmigo, no me atormentes ya no me hagas esperar De nuestro nido serás la reina y de tu lado nunca me des separar Morena linda, te quiero mucho Tú me haces falta, ven conmigo aquí a mi lado Me traes rendido, solo en ti pienso Por Dios te juro que estoy muy enamorado Cuando me miras con esos ojos, ojos tan lindos que parecen dos luceros Siento que vives aquí en mi pecho y serás mía aunque le pese al mundo entero Morena linda, vente conmigo, no me atormentes ya no me hagas esperar Que nuestro nido serán las reinas y de tu lado nunca me des separar Cuando te miro, que vas pasando Quisiera hablarte y estrecharte entre mis brazos Morena linda, te quiero tanto Quiero tenerte para siempre aquí a mi lado Morena linda, vente conmigo, no me atormentes ya no me hagas esperar De nuestro nido serás la reina y de tu lado nunca me des separar Morena linda, vente conmigo, no me atormentes ya no me atormentes ya no me hagas esperar